En el primer día de su visita a Tierra Santa, el Papa Benedicto XVI visitó el Centro Regina Pachis de Amán, institución católica dedicada a la rehabilitación de personas con discapacidades. El Papa recordó que la oración es esperanza en la acción, pues en ella entramos en contacto amoroso con el único Dios y señaló además que la fe y la razón nos ayudan a ver un horizonte más allá de nosotros para imaginar la vida como Dios la quiere. El Papa dijo además que no lleva regalos a Tierra Santa, sino que viene con una intención y una esperanza, rezar por el precioso regalo de la unidad y de la paz.